La mejoría de Ledurne era uno de los deseos más palpables de su familia, David de Egea y sus seguidores. La cantante española atravesaba un momento delicado que le obligó a guardar reposo de su voz, un momento que lamentó públicamente, pues fue ella precisamente la encargada de comunicárselo a sus fans. Hace más o menos un mes os conté que estaba un poco regular de la voz y me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas. He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme, comenzaba entonces la mujer de David de Egea. Esto llevó a la cancelación de aquellos conciertos programados al cabo de tres semanas. Guardaré un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme al 100%. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros y que cantemos y bailemos juntos, sostuvo la cantante hace unas semanas. Guardaré, pero el panorama comenzó a aclararse hace unos días, cuando por fin se confirmaba su regreso a los escenarios. Fue este martes 2 de agosto cuando Edurne volvía a cantar con más fuerza que nunca y con un nuevo cambio de look que enamoró una vez más a David de Egea. El reencuentro del artista con su seguidor estuvo lugar en el arranque de las fiestas de María Pita en Acoruña, ante una plaza abarrotada que celebraba su regreso con una gran acogida. Después de estas semanas de parón que he tenido, para mí ha sido un concierto muy especial. Ya estoy de vuelta y quería agradeceros que estuvierais esta noche conmigo y por hacerme tan feliz. Mostraba su agradecimiento la artista a los presentes en la plaza María Pita en su feliz regreso a los escenarios. Su primer concierto, luego de sus problemas de salud, ha sido la muestra de que Edurne va a continuar con su gira tras este corto parón por reposo vocal. La cantante se ha mostrado completamente recuperada y lista para seguir haciendo vibrar a sus fans con su show más especial y energías renovadas. Sin duda una gran alegría para David de Egea. Sin duda una gran alegría para David de Egea. Sin duda una gran alegría para David de Egea. Sin duda una gran alegría para David de Egea.